El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó en su más reciente boletín 126 casos nuevos de coronavirus en el país. Con esta nueva cifra se eleva a 3.105 los contagios en Colombia. A continuación, el listado completo de regiones de Colombia en donde se identificaron los nuevos contagios. Bogotá 53, Valle 19, Cartagena 14, Antioquia 12, Caldas y Norte de Santander con 7 casos, Santa Marta 4, Risaralda y Cundinamarca con 3 casos, Tolima 2, Nariño y Atlántico con 1 caso. Las autoridades sanitarias notificaron además la recuperación de 98 personas y 4 nuevas muertes. Es así que Colombia llega a un total de 452 pacientes recuperados y 131 víctimas mortales por cuenta de la enfermedad. El Departamento de Córdoba se mantiene hasta la fecha con 15 casos positivos de COVID-19. En las últimas horas, la Administración departamental informó que 123 muestras enviadas al Instituto Nacional de Salud dieron negativo.